Los cinco minutos de Dios. 4 de octubre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En muchas ciudades de nuestro medio existe una calle principal, una calle a la que se le ilumina algo así como la Vía Blanca, porque está llena de luz. Hasta existe una ciudad a la que se le conoce con ese epíteto, la ciudad luz. El mundo de hoy, el hombre de hoy necesita luz, mucha luz blanca que perfore el grueso manto de tinieblas que le ocultan la verdad y el bien. La luz viene de Dios, pero viene a través de los hombres. Cada uno de nosotros debe llegar a convertirse en algo así como en un reflector de Dios. Reflectores que reciban y transmitan, y si es posible, refuercen la luz recibida. Reflectores que iluminen y orienten. Reflectores que hagan sentirse más seguros a cuantos alcanzan su chorro luminoso. Disipar tinieblas, transmitir la luz, hermoso ideal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!